muy buenas a todos amigos y amigas continuamos con la parte número 7 del metal defense esta vez nos encontramos en el sur de norteamérica y vamos a ir de una otra vez nos encontramos en las calles aunque esta vez serian las calles de norteamérica supongo y otra vez siempre otra vez al igual que siempre uso la misma estrategia de mis soldaditos azul viendo qué objetos hay que bueno a veces ayuda para ganar algunos ap y a veces bueno simplemente ganamos pms o el prisionero que es muy importante la verdad que creo que se va a alcanzar de ver esa estrategia porque siempre uso la misma casi pero es con la cual obtengo la cese así que bueno me acostumbré a usar más adelante voy a cambiar cuando tenga más unidades es cierto creo que en la parte del pasado me lo voy a enseñar pero bueno cobran tengo el camión s que es una unidad nueva que se desbloquea en los jefes de los jefes del mundo 1 hay cuatro jefes por mundo por área de mundo si podría decirse igual que este tanque es tan que acabo de alargar de 100 es es uno de los dos unidades que conseguí convenciendo a los jefes solamente vencido jefes y conseguí el camión este y el otro tanque que tiene cañonazos muy claro que no se vio ni a verse porque se destruyó la base y en una s y un presión rescatado es muy buen resultado para la primera misión bueno también subiría obviamente las las partes en la cual peleo con los diferentes jefes o sea los cuatro jefes de cada zona al igual que también los jefes semanales bueno mi intención es traer todo el contenido en metal defense supongo en otra lista de reproducción y bueno intentaré dejar el link por cualquier cosa ya que me olvide de mencionarlo y tengo dos unidades que bueno que si vienen viendo las otras partes no sabrán como la saque de donde aparecieron así que bueno solo hay que aclarar lo que vienen de los jefes que de los jefes del mundo 1 los jefes aparecen en determinado o sea es por horario aparece en determinada hora y duran solamente una hora bueno una hora desde el momento que comienza vos lo puedes agarrar no sé cuando queme hora 40 minutos 50 minutos ponele yo creo que lo enganché a las 6 de la tarde en mi horario y después a las 10 de la noche 1 y bueno lo bueno es que por ejemplo si no terminas de hacer un jefe lo puedes después continuar el objetivo en los jefes es además de derrotarlos es conseguir todos los prisioneros y bueno ahí tenemos una S en el último prisionero pero también una S nos viene mal continuamos ahora con la misión número 3 y también muchos puntos de ataque que tenemos en 190 de vuelta no gastamos nada porque nos reponen así que eso sirve muy bien para hacer muchas misiones y bueno lo de los jefes lo explicaré de mejor manera y más detalladamente en la parte que dedique a hacerlo para tratar las peleas contra los jefes son unidades bastante útiles el camioncito este y el tanque el otro el camión este lo da al primer jefe y aún no me acuerdo cuánto y el segundo lo da al bueno y el otro el tanque lo da al segundo que es o'neill así que bueno la verdad que son unidades bastante útiles y las dan enseguida son de las unidades que más me gustan creo de las que dan las otras bueno a ninguna que como comienza mucho bueno más adelante en los otros mundos sí pero bueno ya llegaremos a eso es un mismo momento ahora preocuparnos por la campaña que estoy divagando mucho y hablando de los jefes y eso y no hablaba nada de la campaña acá en esta zona nos encontramos en las zonas de trenes del metal lag las zonas clásicas del metal lag que viene el tren de frente y tenemos que dispararle antes que nos mate y bueno en ese momento creo que tenemos muchas granadas para que no te prestara o tener alguna arma potente porque si no te prestaba bueno ya esta parte cambiamos y es la zona alienígena por decirlo de manera esto es la línea que explota que me acuerdo que bueno volvió nuestro soldado pero primero junto un prisionero un par de ap bien muy bien me acuerdo que hay una zona muy parecida que bueno en el metal lag no juro cuál de los metal lag que número pero no creo que venían por abajo por el techo también eso es extraterrestre que explotaban si te acercaban se quedan un rato cargando la explosión y explotaban bueno acá hace lo mismo si te chocan explotan aunque también se puede quitar el super para que explote cuando quieras se carga un poco más y la explosión es más fuerte eso es unidad de cañón que nos da el tercero cuarto de jefe la enemiga que vamos a destruir y tiene unas pelotas y una completa de la misión un prisionero rescatado y otra s muy bien conseguimos 4s menos una recompensa ahora son aumenta recompensa que son las cajitas ésta que nos aumentan los pms recogidos por nivel si lo activamos es un objeto que se activa y ahora comprarán las tres medallas por obtener una s y ahora ahora acabo de liberar otros prisioneros solamente me han quedado uno que es el último que voy a mostrárselos como lo libero así consigo el último logro de esta parte y con esto llegaremos al final de nuestra parte me doy cuenta que los logros del bueno los logros del metal a defensa son bueno solamente incluyen una pequeña una parte de lo que sea el juego porque no necesariamente de completarlo todo para sacar los logros con sacar una parte se puede completar los logros nada más solamente sólo te van a quedar cosas por hacer zonas por descubrir o campaña por jugar incluso así que unidades que por conseguir también así que bueno nosotros solamente una pequeña porción y obtenido prisionero completa la misión he rescatado todos los prisioneros nos dan el logro que ésta es el de trevor y bueno hasta acá llega la parte de hoy espero que les haya gustado espero que continúe viendo esta guía estas campañas muchas gracias por estar ahí les mando un saludo durante todos cuídense